Hola, amigas y amigas de Levar. Bueno, nos encontramos en vivo otra vez promocionando el descuento de la promo del Día del Niño, que es un 25% de descuento y 6 cuotas sin interés con tarjeta Levar. Hoy nos encontramos en Punto y Coma, en la calle Belgrano 1310. Acá estamos con las chicas que nos van a empezar a mostrar todo lo que tienen de lindo. Ellas son Roxana Cielo y Karina. Ahí están las chicas. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, cuéntame el local. ¿Hace cuánto que están? Estamos hace 3 años ya. Bien. ¿Ubicadas en, otra vez, Belgrano? Belgrano y Roca. Está re lindo. El local tiene de todo y bueno, ahora nos van a empezar a mostrar qué tienen de lindo y qué nos podemos llevar para la promo del Día del Niño. Bueno, mostrame algo que se lleve mucho, no sé, algo lindo. ¿Con una más pedida tras Baby? Sí. ¿Estas cuántas salen? 6.900. Bien. O sea que con el descuento de Levar, que es un 25% de descuento, te quedan mil pesos menos. Claro. Perfecto. Estas que tienen varios modelos. Estas vienen de unicornio, de conejito, bueno, esta es una llamita. Bien. Y tienen un modelo más chiquito también. En peluche. Bien. Y estas que tienen de diferente. Ah, son como un bebote. Son bebotes llorones. Bien. Y los peluches no tienen funciones. Bien. Es peluche. Está bien. Bueno, después, acá está la Frozen también. Con el final grande. Después tenés estos que salieron nuevos, son interactivos. Ah, mirá. Comen. Ah. Te das cuenta, tienen varias funciones. ¿Cuántos salen estos? 4.300. Perfecto. Así que con el descuento de Levar te ahorras mil pesos. Y lo pueden hacer también en seis cuotas sin interés. Perfecto. Alguna baliquita de Juliana. ¿Cuántos salen las baliquitas? 2.450. Bien. Sí, divinas. ¿Estas que son doctora? Doctora, viene de uñas. Belleza dorada, que es con maquillaje y trae una capita. Bien. Diseñadora de modas. Decora tu pelo. ¿Y estas las muñequitas LOL? LOL original. Estas también están de moda, ¿no? Sí. Estas están 2.500. Bien. También se pueden llevar con el Levar en sus cuotas como un 25% menos. Finipón. Divino. ¿Cuáles son los finipón? Ah, mirá. Sí. Qué hermosos que vienen. Divinas. Y bueno, ahora si querés muéstrame de nene. Mirá, tenés estos dinosaurios, dinosaurios nuevos que tienen... Ahora nos va a mostrar cielo. Están 3.600. Se venden un montón a los nene. Les encanta. Bien. Algo de nene también tenemos por acá, que son las pistas que vienen iluminadas, que están buenísimas. Bien. Y tenemos en diferentes tamaños. ¿Qué precio tienen esas? Esta está 3.200. Bien. ¿Viene con el auto también? Sí. Bien. Esta es la mediana. Divina. Después tenemos la chiquita. Bueno. Con el Levar se puede pagar en 6 cuotas con un 25% menos. No te pregunto el precio porque dice ahí, 1.950. Bien. Y si no tenemos la más grande, que la tenemos allá arriba. A ver. Ahí no sé si se va a ver. Bien. Sí. Enorme. ¿Cuántos mide esa? Ahí me preguntan dónde están ubicados. Estamos en... Belgrano 1.310. Perfecto. En Belgrano y Roca. ¿Y el nombre de la juguetería? Punto y coma. Punto y coma. Perfecto. Y por acá podemos encontrar los autos Hot Wheels también. Bueno. También tienen una parte de kiosco. Tienen kiosco también las chicas. ¿Y los Hot Wheels, me decías? Sí. Que se vienen un montón. Perfecto. Tenemos toda la colección. Están buenísimos. Bueno, queremos saber desde dónde nos están mirando porque las chicas hacen envíos. ¿Cómo es el tema de los envíos? Envíos por acá. Por Tandil. Perfecto. Bien. Divino. Y después monopatines. Los caballitos. Bueno, tienen de todo. Esto también está de moda, ¿no? Sí. De Minecraft. Digamos. Tenemos la espada. Está el escudo atrás. Esta es la ametralladora. La que más nos piden es la espada. Bien. ¿Estas qué precio están? Están $550,699. Perfecto. Esto también se puede llevar con el descuento de elevar, que es un 25% menos y 6 cuotas sin interés. Después disfraces también. Disfraces para nenes, para nenas. Y tenemos para diferentes edades. Bien. Con diferentes tamaños. Bueno, las medidas de higiene. Las chicas muy bien. Y esto es de bebé. Claro. Tenemos para todas las edades. Bien. Para más chiquititos, algo de encastre, algo para que jueguen. Y andadores también. Y por acá tenemos los juegos de mesa para la gente un poco más grande. Para los adolescentes, para los chiquitos y para grandes también que nos van medio a pedir. Sí, obvio. O para quien no tienen para quién regalarle para el Día del Niño si quieren aprovechar la promo. Está buenísima. Tal cual. ¿De dónde son? Pregunta Martín. Les van a las chicas. Son de Tandil. Estamos en Tandil. En punto y coma. En la dirección. Belgrano mil tres diez. Si lo querés. ¿Querés decir las redes sociales? Dale. Tenemos en Facebook y en Instagram punto y coma. Punto y coma dos, ¿verdad? Instagram punto y coma mil tres diez. Y en Instagram. No, en Instagram punto y coma delgrano mil tres diez. Y en Facebook punto y coma dos. Perfecto. Les mando un saludo a Nico Camersana. No sé si lo conocen. Es nuestro auxiliar comercial. Ajá. Saludos para todos. Gracias, gracias. Bueno, veo que también tienen parte de librería. Sí. Sí, tenemos librería. Tienen todo súper completo. Ahora tenemos poco de librería porque estamos con el tema del Día del Niño. Niño, después volvemos a reponer la librería. Pero bueno, si llevan, ¿les hace el descuento también si se lleva de librería? Sí, sí, va todo. Perfecto. Bueno, después pistolas, peluches. Tienen de todo. Después el unicornio es enorme. ¿Ese qué precio tiene? Este está algo de tres mil quinientos. Perfecto. Les mandan saludos desde Coronel Suárez. Bueno, tienen de todo. Las chicas tienen bazar, auriculares, parlantes. Voy a hacer un paneo general. Después para bebés, los carritos. Estas que vienen con el bebote. Bueno, tienen de todo. Está súper, súper completa. Las partes de Barbie. Bueno, me encanta. Adivino todo lo que tienen. Chicas, gracias por recibirnos. Gracias. Y gracias por ser parte de la tarjeta Elevar. Bueno, y bueno. Era rápido, ¿viste? Gracias. 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 Gracias.